Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. Estaba profetizado en la Sagrada Escritura que después que apareciera el Mesías en Israel, no habrían más sumo sacerdote, han pasado dos mil años, el último sumo sacerdote fue Caifás y Anad, y desde hace dos mil años no hay más sumo sacerdote en Israel. ¿Será que Jesús es el Mesías o será casualidad? No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes.